El ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, asegura que el artista está vivo, y que reaparecerá después del 15 de diciembre. En entrevista al programa Entre Usos, el ex-manager aseguró que el vivo de Jares, simuló su muerte y se encuentra cansado de estar escondiéndose. Dijo, él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta. Está preparándose todo para que pasando el día 15 de diciembre, aparezca públicamente. Está aburrido de cómo está, la situación que vive él, es horrible. Muñoz afirma que estuvo con el cantante el 8 de julio y que él se encuentra enfermo, debido a una infección por la diabetes que padece. Aseguró que Juan Gabriel tiene el testamento y lo que está haciendo su hijo es pura charlatanería. Aunque en Santa Mónica, California se declaró la muerte de Alberto Aguilera Valadez, el 28 de agosto de 2016. A principio de año, Joaquín Muñoz había asegurado que Juan Gabriel estaba vivo, fue criticado duramente, al difundir a una persona que tenía la cara tapada, asegurando que era Juan Gabriel. En las redes sociales los usuarios con la etiqueta Juan Gabriel, hicieron una serie de comentarios, algunos aplaudiendo la noticia, confiando que sea verdad, otros pidiendo respeto y exigiendo no se manipule más con esto. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.